Música Como sospechábamos, ha nacido el bebé de Ohio. Así que ahora estamos observando, parece que está bien. Está de pie, la está siguiendo, le está hablando. Y nada, pues tenemos un bebé. Es muy difícil, no se ve nada. Allí, allí, ¿lo oís? ¿Ahora, allí, no me ve? Música 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 Música